Agárrense bien, mis amores. Tenemos noticias que les van a volar la cabeza. Lana del Rey ya no está disponible. Sí, así como lo oyen, nuestra querida Lana ha dado el gran paso. Nuestra cantante favorita se casó en una ceremonia súper secreta que tiene a todos hablando. Fue un evento tan íntimo y exclusivo que casi nadie se enteró hasta ahora. Logró mantener su romance completamente en secreto, demostrando una vez más que es la reina del misterio. Su habilidad para mantener su vida privada fuera del ojo público es impresionante. ¿Y el novio? Bueno, está lo más lejos posible de ser una estrella de Hollywood. Es un hombre común y corriente, lo que hace esta historia aún más fascinante. Imagínense esto. La boda no fue en una catedral elegante, ni en una isla privada, como muchos podrían haber esperado de una celebridad de su calibre, sino en el corazón de un pantano de Luisiana. Sí, escucharon bien, un pantano. Hablando de un cambio radical a la alfombra roja, esto es algo que nadie vio venir. Esta es Lana de la que estamos hablando, así que esperen lo inesperado. Siempre ha sido conocida por su estilo único y decisiones sorprendentes. Abróchense el cinturón porque nos adentramos en los detalles pantanosos de la boda secreta de Lana. Se rumorea que Lana se enamoró perdidamente de un chico de Luisiana, un hombre que conoce mejor a los caimanes que a los paparazzi. Los rumores comenzaron a circular cuando se filtraron fotos de Lana muy acaramelada en los pantanos de Luisiana. Los fanáticos estaban en shock. Este no era el final de Hollywood que nadie esperaba, pero bueno, Lana siempre ha seguido su propio ritmo. Internet se volvió loco, desesperado por obtener detalles sobre el misterioso hombre que le robó el corazón a Lana. ¿Quién era este enigmático galán del sur? Imagínense esto, musgo español colgando de antiguos cipreses, el sonido de las cigarras zumbando en el aire y caimanes acechando bajo el agua turbia. No es el escenario típico para una historia de amor, ¿verdad? Pero para Lana del Rey fue pura magia. Esta es una mujer que encuentra la belleza en lo inesperado. Que siempre se ha sentido atraída por lo crudo y lo real. Entonces, tiene sentido que encontrara el amor en un lugar tan salvaje e indómito como su espíritu. Olvídense del brillo y el glamour. La historia de amor de Lana se desarrolló en el corazón del pantano de Luisiana. Conozcan a Jeremy Dufresne, el hombre que atrapó el corazón de Lana. No es músico, ni actor, ni influencer de redes sociales. Jeremy es un hombre de los caimanes, de pies a cabeza. Se dedica a atrapar calmanes para ganarse la vida. Un trabajo tan peligroso como suena. Este no es un chico de ciudad tratando de jugar al vaquero cajún. Jeremy es auténtico. Tiene las manos encallecidas, la piel curtida por el sol y la mirada de un hombre que se ha enfrentado a muchos peligros. Y Lana está claramente enamorada de este robusto hombre de la naturaleza. Sección 5 Envuelto en el misterio del sur El secretismo que rodeaba la relación de Lana y Jeremy era como algo salido de una película de espías. Su amor floreció en las sombras, lejos de las miradas curiosas. Nada de publicaciones en Instagram llenas de besos, ni fotos de vacaciones exóticas, ni apariciones en la alfombra roja, donde las cámaras siempre están listas para capturar cada movimiento, ni susurros a los periodistas de chismes, siempre ávidos de una nueva historia. Mantuvieron su amor completamente en secreto, usando disfraces y lugares apartados, oculto a las miradas indiscretas de los paparazzi, que siempre estaban al acecho. ¿Cómo lograron salirse con la suya? Fue una combinación de astucia y planificación meticulosa. Es un testimonio tanto de su compromiso con la privacidad, como de su amor inquebrantable, como del poder de la buena y antigua hospitalidad sureña, que les ofreció refugio y discreción. La gente de Luisiana sabe guardar un secreto, y su lealtad es inquebrantable, especialmente cuando se trata de proteger a los suyos. En esta tierra de misterio y tradición, Lana y Jeremy encontraron un santuario. Sección 6 Una ceremonia bajo los cipreses Olvídense de las lámparas de araña de cristal y las fuentes de champán. La boda de Lana y Jeremy fue tan sencilla e íntima como puede ser. Imagínense esto, un muelle de madera rústica que se adentra en el agua, musgo español balanceándose suavemente con la brisa y el sol poniéndose sobre el pantano, proyectando un brillo etéreo. Los invitados llegaron en bote, navegando por el laberinto de canales. Fue una ceremonia que celebró la belleza del mundo natural y la historia de amor que floreció en su seno. Hablando de una boda para recordar. Sección 7 Lazos familiares en el corazón del pantano La familia de Lana, incluido su padre, Robert Grant, y sus hermanos, Caroline Chuck Grant y Charlie Hill Grant, viajaron a Luisiana para presenciar las nupcias. Abrazaron el entorno poco convencional y el espíritu de la ocasión. Está claro que la familia de Lana es increíblemente importante para ella, y su presencia en la boda dice mucho sobre su apoyo hacia ella y su nuevo esposo. Esto no fue solo una boda, fue la unión de dos familias de mundos diferentes. Sección 8 Echos de un voto privado Los detalles sobre la ceremonia en sí son escasos, lo que no hace más que aumentar su atractivo. La falta de información concreta deja mucho a la imaginación, permitiendo que cada uno de nosotros visualice su propia versión de este evento tan especial. Conociendo a Lana, probablemente fue un evento profundamente personal y espiritual, lleno de música, poesía y votos sinceros. Ella siempre ha buscado la autenticidad en cada aspecto de su vida, y su boda no sería la excepción. Ella siempre ha sido un alma vieja, atraída por el romanticismo de una época pasada. Su vestido de novia vintage y la decoración retro reflejan su amor por lo clásico y lo eterno. Uno solo puede imaginar la magia que se desarrolló bajo la atenta mirada de los antiguos cipreses, árboles que han sido testigos de innumerables historias de amor a lo largo de los siglos. Las magnolias, con su belleza y fragancia, simbolizan la pureza y la dignidad, cualidades que Lana y su pareja valoran profundamente. Fue un voto privado intercambiado en un lugar público. Un momento íntimo compartido con la naturaleza como único testigo. Un testimonio de su amor y su deseo de mantenerlo sagrado. En un mundo donde todo es compartido, ellos eligieron preservar la esencia de su unión, protegiéndola de las miradas indiscretas. Sección 9. La historia de amor de Lana en Luisiana. Lana siempre se ha sentido atraída por los márgenes, por la belleza que se encuentra más allá de lo convencional. Su historia de amor con Jeremy es un testimonio de eso. Un recordatorio de que a veces las mayores aventuras se encuentran en los lugares más inesperados. Esta no es solo una boda de famosos. Es una historia de amor para la historia. Un recordatorio de que el verdadero amor no conoce fronteras. Es una historia de amor tan única y poco convencional como la propia Lana. La boda secreta en el pantano de Lana del Rey tiene a todos hablando, y por una buena razón. Es una historia de amor tan inesperada y encantadora como una de sus canciones, llena de magia y misterio. Un recordatorio de que el verdadero amor puede florecer en cualquier lugar, incluso en el corazón de un pantano de Luisiana, donde la naturaleza reina. Enviamos nuestras felicitaciones a la feliz pareja. Que su amor siga floreciendo, salvaje y libre, como el propio hombre.